Mis amores, les cuento que estamos en Kohl's, pero dentro de Kohl's tienen una tienda de Sephora. Y miren, me encontré este set de rimeles por $15 dólares y dice que el valor es de $39, vienen dos. Y esta latita, miren, eso está bien bonito para darlo de regalo. Esto de la marca Clinique, también muy navideño. Esto sale en $30 dólares. Luego, aquí está este set de brochas bien hermosas. También de la marca de Sephora y dice que el valor, según es de $160 dólares estadounidense. Estaba leyendo el canadiense, pero lo tienen aquí en $45 dólares. Y miren qué hermoso el set de brochas, chicas. Luego tienen esto, dice esponja de la marca Makeup Eraser. Viene la esponjita y la máquina para lavar la esponja, pero de esto, chicas, no veo el precio. Las camisas las tienen en compra una y la otra a mitad de precio. A mí me encantan las blusas así cuadradas. El color, yo no tengo de este color. Y estas están en $33. También tienen muchos suéteres. Miren, todos estos están de diferentes colores. Y este, a ver, este sale, es de esta marca Eddie Bauer. Y este está en $50. Estos brazaletes son parecidos a los que yo utilizo de la marca Love This Life. Dice Mom. Y estos los tienen a un 50% de descuento, así que te salen en $20. El precio original era de $40. Miren ese qué hermoso. Dice, I will always love you. Tienen este que dice, la vida es grandiosa. Y con las patitas de los perritos. Corazoncito. You are my sunshine. Muy, muy lindas que son este tipo de brazaletes. Oh, miren este. De los amigos. Ese me encanta. No hay nada que tener. No hay nada mejor que tener buenos amigos que quieras como tu propia familia. Preciosos. Amores, miren estos. Dice que son este bañados en oro. Plata fina. Bañados en plata fina, dice. Bellos. Estos chiquitines. En color dorado. Miren este otro. Precioso. Y estos los tienen a un 60% de descuento. Ahí les dice que el precio regular era de 50. Y ahora están en 20. Y la marca es esta. Miren. También los tienen así más grande. Estos grandes están bonitos. Estos sets están a un 50% de descuento. Así que salen en 20 dólares. ¿Qué dice aquí? Los cristales. A ver. Los cristales son de Swarovski. Ah, ok. Oh, wow. Cristales de Swarovski. Miren. Los que tiene esto. La L. El corazoncito. Tienen una cruz. A ver. Esa es una mariposa. Tienen muchas iniciales. La J. S. A. Wow. Están muy, muy bonitos. Y miren. Lo mejor es que ya está listo para que se dé de regalo. Ay, miren, chicas. Esto está precioso. Tienen la M de María. Miren esa mariposa. Wow. Qué bello. Los anillos dicen que están a un 60% de descuento. Así que salen en 15 y antes estaban en 40. Miren qué bello ese. Wow. Tantos accesorios preciosos que hay aquí. No, 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 no. Qué cosas más hermosas, miren. A ver, ahí sí se enfoca. Espero que los otros se hayan enfocado bien. Miren esa piedra, muchachas. Wow. A ver este. Ahí. Que se enfoque. Está precioso, precioso. Miren. ¿Qué me dicen de este bello? Este otro. Este otro. ¿Tantos? Miren. Tienen estos también con un 60% de descuento. Así que salen en 20 de 50. Y también son de la marca Brilliance. Y los cristales son de Swarovski. Miren, este me encanta porque dice fe. Este dice mamá. Abuela, grandma. Este está precioso. Family forever. La familia para siempre. Forever friends. Por si se lo quieres regalar a una amiga. Esto que dice hermana. Mother daughter. Wow, chicas. Miren, tan, tan bellos que están. Estos también están en 19. Por si se los quieres comprar a una niña. Miren, unicornio, mariposa. También tienen los aretes. A ver si se enfoca ahí bien. Los aretes. Miren. Estos están bonitos. Hasta el del perrito, miren. Este suéter lo tienen en 30 dólares. Miren, peludito. De la marca So. También lo tienen en este color. Y en blanco y negro. Se supone que te quede así. Miren. Estos de aquí los tienen en... Dice comienzan a 18. Están en venta. El precio original de 30. Y es la misma marca So. Este color me encanta. Ese color me encanta, me encanta. A ver, que dejaron ese pantalón allá arriba. En mi día. ¿No tendrán en small? Es que ese color está bonito. ¿A poco no, chicas? Parece como a galletita de jengibre. No sé si tendrán en small. Ahorita veo. Pero miren los colores que tienen. Oh, este también está bonito. Este extra small. Qué bueno que lo tienen en extra small. Pero a ver si ese lo tienen en small. Que no veo. A ver, este de aquí también lo tienen en... En 30. Miren. Miren qué hermoso, chicas. Para comprar este pijama es para toda la familia. Me encanta este que dice Papa Bear. Little Bear. El del nene. Bear Cub. Esto está bello. A ver, ¿en cuánto sale esto? Esto sale en 38. Pero aquí está el precio. Vamos a salir como... Tiene un 30% de descuento. Así que en 38 saldría como en 26 y algo. Están bonitas. Están bonitas. Los vestidos. Miren. Me gusta que están ahí recogidos en la parte de abajo. Por si eres flaca como yo. Que yo no tengo mucha... Yo no tengo mucha cadera. A mí me gusta este tipo de vestido. Porque disimula. Y estos están... Miren. Left to be spoiled. Y están en 28. 28 dólares. Y los tienen en esos tres colores. Esta tienda de Kohl's está bonita. Chicas, yo les recomiendo que cuando vengan a Kohl's. Miren el porcentaje. Pero también vayan al website. Que en el website siempre tienen un extra 10 o 15% de descuento. A ver esta falda. Ya que estamos aquí. Dice ahí... Creo que 38. Pero no eso va a estar más barato. 35%. Te dan un 35% de descuento. Si abres la tarjeta de crédito de aquí de la tienda. Aquí estamos llegando a la parte donde tienen muchas cosas para dar de regalo. Juegos. Sí. Juegos para que uno haga en familia. Most likely to. Yo cuando estaba más pequeña con mis hermanos. Siempre comprábamos un montón de juegos diferentes. Y nos poníamos a jugar. Eso es lo mejor que hacíamos. La verdad. Qué momentos eso. A ver. Oh. Este es un puzzle de Disney. Disney. Miren. Un rompecabezas. Qué hermoso. Ese de Santa. 2,000 piezas. Ese no está tan difícil. Es de 300. A mi niño le encantan los rompecabezas. Miren ese. 1,000 piezas. 1,000 piezas. La chévere. Y estos depende del tamaño. Están entre 10 a 18 dólares. Saben que andaba buscando a ver si en este. Este coles. Yo nunca he venido en este coles. Estaba buscando perfumes. Pero no encontré. Ah, miren. Esto dice que va para arriba. Tal vez arriba tengan este perfumes. Vamos a ver. Porque eso es lo que ando buscando. Chicos. Ando estos dos suéteres. Porque no sé si. Uno es small. Y el otro es extra small. Este es el extra small. Y el small. Es el que tiene el rojo con rosado. No sé. Me los voy a medir. A ver cuál de los dos me llevo. Estaba buscando extra small de este. Pero no tienen. Pues no, chicas. Miren. Aquí es donde tienen. La ropa de las nenas. Uy, miren qué bonitos esos. Este con un 25% salen 36. Entre 36 a 51 dólares. Miren ese qué hermoso. A ver. Aquí dice 68. Entonces este saldría en 51. Está muy lindo. Pero honestamente también en Marshalls. Tienen cosas muy lindas para niñas. Todos estos vestidos los tienen con un 25% de descuento. También tienen suéteres. Miren ese set qué bonito. Pijamas también. Camisetas coloridas. Llegué a la parte de Navidad. Y tienen los adornos con un 50% de descuento. Miren estos en cuánto salen. Este sale en 13. Así que saldría en 7.50. Miren qué bonito. La leche. Miren este perrito. Igual este está en 13. Así que salen 6.50. Yo creo que todos estarán en 13 dólares. Miren. Tienen un montón este náuticos. Para las chicas que decoran con tema náutico. El del pastel. Fémenes. Están bonitos. Este adorno, chicas. Miren qué bello. Dice Joy. Y viene rellenadito. Este está en 15. Así que sale en 7.50. Miren. Candelas de mentirita. Esta saldría en 10. Porque están. Ah, no. Perdón. Saldrían en 12. Tienen un 40% de descuento. Miren las casitas que tienen aquí. Las tienen con un 40% de descuento. Y el precio está entre 13 hasta 150 dólares. Están bonitas. Ah, miren. Me encanta esta. Que dice Merry Christmas. Esta está preciosa. Imagina. Esa está en 150. Así que saldría como en 100. Porque siempre la tienen así. Es de las más caras. Miren. Está bonita la tienda. Pero me voy un poco desilusionada. Porque no encontré perfume. Así que voy a tener que ir a las otras. Que están un poquito más retiradas. Que es donde tienen perfumes. Bueno, chicas. Me despido. Hasta aquí dejo este tour. Dios las bendiga. Nos vemos en otro video. Bye, bye, amores. Saludos. ¡Hasta la próxima!